Aquí comienza Rubino y Diez Más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón da Cruz, Paul Fernández. Hoy presentamos. En Rubino y Diez Más, hoy diezmados, hoy sin Rubino. Rubino lo tengo enfermito con alguna nana, y bueno, y estamos haciendo lo que podemos, en realidad, que es el programa que está antes que nosotros, pero bueno, hacemos la continuación Rubino y Diez Más, sin Rubino en este caso, y haciendo la bífera, la previa de lo que va a ser la Navidad acá en el MAM, que está espectacular. Yo les digo a todos los que andan acá en el MAM, que la están pasando espectacular, que no salgan a la calle, porque está insoportable. Es inhumano el calor que hace, y acá está divino, podés hacer todas las compras para Navidad, tenés absolutamente de todo, porque pasás por la carnicería, te llevas las cosas de la carnicería, pasás por la pollería, ya pasás a llevarte también para las fiestas, te podés llevar por chelato los helados, podés comer algo exquisito acá en la plaza de comida que está muy, pero muy bien. Tienen los jugos frescos y naturales, deprimidos en el momento, pero en el momento. No te puedo explicar lo que es esto acá en el MAM. Vos que estás ahí pasando calor en la calle, veníte hasta el MAM que está espectacular. Y hoy no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes humoristas, dos personas que incursionan por el humor por distintos lados. Uno es Ignacio Alcúria, al cual le doy las muy buenas tardes y la bienvenida a Rubino y diez más. Esto es como el fútbol. Muchas gracias por la invitación, porque estaba afuera y estaba imposible, así que gracias por hacerme entrar al MAM. Acá realmente es como entrar a un frigorífico. Sí, señor. De hecho, ya tuve por la carnicería, pero solo para quedarme cerca de las heladeras. Ahí está, ahí está. Y desde el otro lado de Hernán Makoski, que yo te voy a decir algo, Hernán, Hernán Makoski, algo me están traicionando. Damián, eso que somos amigos, de verdad. Damián Makoski, que yo lo tengo por el vikingo, entonces me cuesta ponerle el apellido, porque es mi hermano, jugamos mucho al fútbol juntos y aparte hace humor, y hace humor del bueno, hace humor de que hoy en día es el que más se está consumiendo, que es el stand-up. Vamos a todos lados y hay stand-up. Muy, pero muy buenas tardes, Damián. Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que muy contento, primero, por el calor que hace puesta. De verdad, y acá está espectacular. Divino, divino. La gente tiene que venir para acá porque es esto. ¿Cómo se encara el humor en el año 2017? ¿Qué diferencia tiene el humor que ustedes realizan arriba de un escenario con el humor que ustedes consumieron cuando eran chicos, cuando eran adolescentes? Todo cambió. Antes había programas exclusivamente de humor en televisión. Hoy en día ya no es así. Las obras de teatro eran muy, pero muy exitosas. Obras armadas, obras que tenían mucho entrada y salida, un bodevil. Hoy cambió. Hoy es stand-up. Hoy son 20 minutos y que venga otro. Dinámico. Sí. Es la era del control remoto y hago surfing rápidamente y entonces también hay que hacerlo arriba del escenario. Exacto. O sea, que sea dinamismo. A la gente le gusta cambiar. No ocuparse, no pensar solo en una persona, sino ver un poco de variedad o lo que estándar, lo que tiene que eso. La variedad de temas. La variedad de temas y diferentes puntos de vista. De ciertos temas que pueden ser los mismos, diferentes puntos de vista. De ver, en general, cómo enfocar el humor, igual bajo un mismo tema, decís vos. Bajo un mismo tema hay muchos puntos de vista, infinitos puntos de vista. Está bien. De cual, eso le gusta a la gente. La variedad. La variedad y la incertidumbre de lo que va a decir esta persona. También entre la variedad está el gusto, decís vos, y acá tengo otra persona que hace otro tipo de humor que también incursionó en el stand-up, pero la base tuya del humor es el escrito. Sí, pero estaba pensando justamente en el cambio del tipo de humor y en mi caso lo que favoreció es la posibilidad de una que me gusta hacer muchísimo hace muchos años, que es humor político, barra humor de actualidad. Y el humor de actualidad ahora es casi humor inmediato, porque a través de las redes sociales hay que, digo, no es que haya que ganarle a nadie, pero te exige justamente ser afilado porque hay miles y miles de humoristas amateurs que hacen reflexiones que muchas veces son iguales o mejores que las de los profesionales, entonces te obliga a pensar el doble, pero lo bueno que tiene es eso, que a través de por ejemplo un espacio, un diario, o bueno, las redes sociales, a mí lo que me gusta mucho es por escrito, sí, pero hacer la reflexión de la cotidiana, o mucho de política, pero también de eso, de los acontecimientos de esta hora y de la hora que viene, y si el mismo chiste lo tira mañana, bueno, puede servir, pero capaz que ya es muy tarde. Entonces, te obliga a estar muy aceitado, me obliga, yo no lo tomo, eso no lo tomo como un trabajo en el sentido de que, ah, tengo que tuitear sí o sí cada dos, tres días, no, pero si voy a escribir algo, bueno, trato de afilar el lápiz y de las mismas palabras aprovechar muy bien los caracteres para que sea lo más efectivo posible. Ahora que hablás de los caracteres, me parece que también es una moneda común hoy en día entre todos los humoristas, el Twitter, el Twitter llama, invita en realidad a meter el chiste rápido en la actualidad, y se está hablando de tal cosa, y bueno, acá me asaltaron el devoto de el sallago, si yo no lo siento malo, entonces, ¿qué meto un chiste? Te hace pensar mucho, te hace pensar, te está todo el día conectado, y esto antes y vos preguntabas que cuál es la diferencia del humor de antes y luego, bueno, las redes sociales es fundamental. Es que estamos mucho más comunicados, la información llega mucho más rápido. Estamos esperando eso, hay varios seguidores de varios, de varios personas que escriben para esto, que viven de la actualidad, y que la gente de los vivantes está esperando que... Que tire la noticia. Que tire la noticia, y bueno, nada, eso es lo que hace que sea diferente. Mirá, acá, en la diferencia de lo que estamos hablando, ahora estamos en vivo, con toda la gente que está acá en el MAM, aparte de eso, estamos saliendo en directo para RTV, aparte de eso, también estamos con streaming en la página de la República, y como si esto fuera poco, estamos al aire, también por la 1410. Entonces, esta comunicación solo está yendo por cinco vías de comunicación, valga la redundancia. No sabía que me iba a ser tan famoso hoy. Bueno, no sé si es por famoso, pero lo que te digo es que cada vez es más fácil acceder a la información, acceder a los programas o a la gente que está haciendo diferentes cosas. Lo que no ha cambiado es lo que hace Nacho Icuri, que por ejemplo, el libro llega de una sola manera. Es así. ¿Sí? Sí. No hay más, no hay otra. Al sumo, al ser de cuentos, los cuentos van llegando antes a través de revistas, pero siempre es el papel impreso. Siempre va a ser. Y eso, digo, coincide que el tipo de cuentos que digo yo es bastante corto, entonces también va a un público que de vez tiene menos concentración, pero sí te obliga a parar un poquito, o de repente la parte de humor de la diaria de todos los días, el periódico de la diaria, te obliga a parar cinco minutos a leer un texto. Pero eso también, para mí es un... yo no lo tomo como un desafío en el sentido de, tengo que lograr que esa persona pare. Bueno, si esa persona se detiene, lee el cuento o lee el chiste de actualidad, bueno, voy a tratar de que lo disfrute. No es tanto como, me lo voy a ganar, sino, bueno, es difícil ganar, sino, pero si me lo gano, vamos a tratar de que tengas una compensa. También, ¿vos cómo vas a hacer para encontrar el humor en lo cotidiano? ¿Te aceptás a pensarlo, a escribir, a guionarlo, o estás en el diario vivir, si se te ocurre anoto en tal lado y después inserto en el espectáculo? Bueno, cualquiera de ustedes dos sabe lo que es el estándar, yo solo voy a hablar que ustedes hacen otro tipo de humor también. El humor es lo mismo donde lo realizaste. Pero lo que tiene el estándar es que son vivencias propias, en general, y está bueno contarlo como algo que te pasó, algo real, y que sí, después que te pasa una situación, después que te pasa una situación, tratar de buscarle el lado de humor de esa situación, que puede ser mala, puede ser buena, y bueno, sí, escribir y escribir, porque digamos que el estándar es un 80-90% guionado para que salga bien, y bueno, también está eso de la iniciativa que tengas a dar en el escenario. Pero vos te sentás en el escritorio, por ejemplo, y decís, me voy a enfocar 15 minutos en este tema. No, lo que hago es, yo personalmente, es, de acuerdo a las vivencias que voy teniendo, escribo de repente premisas, y cuando me siento y tengo tiempo, ahí lo explico. Playa. Sí, está perfecto, está perfecto, ahí se empieza, se empieza a poner levadura a aquellas primeras ideas. Los pocos estudios que uno tiene de esto, bueno, es lo que tenés que utilizar para que se transforme en chiste. Bueno, está, está bueno. ¿De qué va el espectáculo tuyo, Dami? En mi espectáculo, específicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle algo a la gente, por lo menos un pedacito de stand-up que lo vamos a hacer aquí. Con mucho gusto. Mi espectáculo, en mi caso, hay mucha gente que habla de tristemas, a mí me gusta hablar de mí mismo. Porque creo que lo que disfruta más la gente es cuando uno se ríe de uno mismo, se siente muy identificado. Más que nada son temas muy generales y que a todo el mundo le pasa, como por ejemplo unos kilos de más, o por ejemplo, no sé, unas penas en el dentista, o por ejemplo, subirle al ómnibus, o cosas de todos los días, en el cual yo trato de hablar de eso que me pasa a mí. Y que la gente se siente identificada. Y lo que me pasa a mí es que la gente muchas veces se siente identificada y es cuando más gracias a causa de esto. Si no le pasa a ellos, seguramente tienen algún familiar que le pasa a ellos, que está pasando a vos. Y lo que vos le estás contando, lo asocia al primo, al tío, a la madre. Está entendido. Y vos, ¿cómo apuntás? A mí yo soy todo lo contrario, pero ¿por qué? Sin quererlo, fui teniendo como vivencia que era un tipo de vida que era distinto a de lo demás, ni mejor ni que yo. Yo era el niño solitario que se pasaba leyendo historietas en casa y después una adolescencia un poco asociable, con algunas dificultades para relacionarme con el sexo femenino, pero todavía más que las que pueden ser identificados los adolescentes. Entonces, a la hora de lo que hice de stand-up era, bueno, yo también, para mí es fundamental cuando contás algo que te pasó y se nota. Yo creo que se nota de verdad cuando... La gente lo recibe mucho más, sí. Pero claro, entonces mi humor no podía ser de identificación. Porque yo medio que siempre me sentí sapo de ningún pozo, entonces lo que hacía era, bueno, contar las cosas que me pasan a mí, buscando que el tipo se ría de los ridículos de las cosas que me pasan a mí. Exacto. Y bueno, y eso también en los cuentos lo vuelve un poco, pese a que hay algunas cosas que, sobre todo en los cuentos y en los primeros libros, que había cierta identificación con ese, entre comillas, personaje o caricatura mía de perdedor social. Perdedor social. Perdedor social. Perlusa. Claro. Y eso sí, por ahí hay un poco, pero claro, en la cantidad de gente que se puede identificar con eso es menos que la de las vivencias más cotidianas. Pero bueno, siempre fue ese humor que a mí me ha resultado. Síguen siendo vivencias cotidianas, porque son cosas que pasan a vos. O sea, siguen siendo muy personales y la gente se da cuenta que... Que es lo que es real. Eso sí, la gente, que a Nacho le pasa, la gente se da cuenta cuando realmente, porque hay gente que justamente le pasa lo que le pasa a Nacho y dice, bueno, invento algo que le pasó a mi tío, o hablo algo de lo que le pasó a mi prima, pero en realidad cuando te pasa a vos, la gente lo nota. Clarísimo. Puedo decir que se da cuenta enseguida. Enseguida. Digo. Porque sale la sinceridad por más actuación que tenga. Exacto. Para mí hay una chispita, hay un porcentaje de honestidad cuando te lo está diciendo, más allá que lo edulcorás, le cambiás el orden para que sea más gracioso. Exacto. Pero, pero, para mí, queda claro. La gente sabe, puedo decir que, o el perro enfatea el peligro, el miedo, el miedo, es decir, el talento enfatea cuando vos realmente... Sí, cuando no estás hablando de vos mismo la gente la nota. Claro. Esto no le pasó. La anígota verdadera era falsa. Esto no le pasó. Esto se nota que es una historia. Esto está inventado. Exacto. Y lo que tiene el stand-up, creo que, particularmente, debe ser sincero. Debe ser sincero. No lo digo yo, pero ser sincero es clave. Hablar de uno, de lo que te pasó, es clave. Después, ¿cómo lo armás el chiste? ¿Cómo lo rematás? Es el arte del estudio del stand-up. Pero, te hablás de lo vos mismo y no podés hallar. Nacho, vos cuando incursionaste a hacer stand-up, lo fuerte tuyo es la escritura. Sí. Incursionaste en stand-up. ¿De qué hablás? ¿Era el mismo personaje que eran los cuentos trasladados arriba del escenario? Yo recuerdo momentos que eran sobre las idas de las vacaciones, que es lo que mucha gente está esperando durante todo el año, pero el peor era el sufrimiento. Porque si ibas al hotel, salía carísimo y la tele estaba atornillada en la mesa porque no te la robes. El control remoto estaba atornillado en la mesa de luz porque no te la robes. Si ibas a un camping era lo peor que me podía pasar, como odio todos los bichos en la naturaleza. Entonces, te contaba todo eso, al revés de lo que la gente estaba esperando, irse al medio del campo. A disfrutar. Para mí todo eso era horrible. Entonces, contaba eso. ¿A qué te ibas de vacaciones? Claro. Si no contaba todas las cosas que me pasaban dentro del baño, sufrimiento escatológico un poquito, me gustó. Era eso, eran como pequeñas cosas. Y sabiendo que no iba a ser por identificación, bueno, buscando justamente que el ridículo o lo casi surrealista de alguna cosa generara la risa de los demás. Es otra risa que a veces es más difícil de conseguir, pero bueno, es la que sale. Uno cuando juega con sus armas también tenés como otra confianza. Ya vas tranquilo de que bueno, lo estás dando todo lo mejor que podés, siguiendo tu camino y bueno, podrás reaccionar un poquito mejor, un poquito peor, pero eso también te deja tranquilo. Y creo que eso también se da cuenta al público. Aunque no le aumente la risa, pero sabe que está como... que no hay cualquiera una demagogia de la comedia. No es una obra de teatro, es realmente una violencia. Sí. Te puede gustar más o menos, pero bueno, esto es lo que tengo yo para preguntarte. A mí me pasó, y voy a hablar a título personal, que todo fue rotando. Yo empecé haciendo un espectáculo de imitaciones y solamente imitaciones. Y en un momento me di cuenta que los uruguayos necesitaban un poquito más que las imitaciones. Necesitaban que algo les quedara. Y empecé a ver lo que nos pasa a los uruguayos, ¿no? En el momento de que estamos escuchando a alguien o en el momento que estamos viendo un espectáculo, en vez de sentarnos a disfrutarlo, lo que hacemos es sentarnos a criticarlo. ¿O juzgar? Sí. A ver si le gana o no. Es lo que pasa. Por ejemplo, vas al teatro y lo primero decís, va, la escenografía te va una tante chaucha, eh. Oh, está mal pintado ahí, eh. Mirá qué feo que está eso. Y vos mirá. Entonces, ya no estamos con la cabeza del disfrute. Vamos con el... Pagué 500 pesos y esto tienen que rendir. Hay que ganarse. Sí. Nosotros, de este lado, no tenemos que ganar a nadie. Entonces, es el doble de lo que vas a disfrutar. Exacto. Lo digo que, eh, bueno, lo tienen claro que no hay famosos en Uruguay porque no nos bancamos que alguien se detalle un poquito más que nosotros. Por supuesto. Entonces, nos pasa en todo ámbito de la vida. Exacto. No nos pasa solamente con los artistas, nos pasa. No, 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 no. El dibujito animado de los cazadores. Al acá. El primero que sale volando, el primer pato que sale volando y bajarlo a la competencia. Totalmente. Es el... Es el... Es Uruguay. La idiosincrasia de Uruguay. Entonces, como bien le decía ahora, cambiaste el auto y ahí le estás cagando. ¿No? Seguro que no te lo mereces. No. O evadís impuestos... Era obvio mandaba una droga. Totalmente. Vos, el que es gracioso de verdad, no es él. Es el hermano. Es lástima que le gusta más la noche que un plato de comida. Claro. Entonces, eh... Este jugaba bien al fútbol. Nooo. El jugaba bien. Era el otro. Era... El bueno era el otro. Lo que pasa... El padre jugaba bien. Claro. Este juega porque tiene nombre. Pero el padre era un borracho. Que no le gustaba. Le gustaba la joda. El boliche. Las minas. Y el fútbol no. Nooo. Entonces, viste. Ahí es cuando empieza a jugarse otro punto que... El uruguayo tiene que remar dos veces más. De lo que puede remar cuando tiene otro lado. Porque es así. La disposición... Se va frente. Se va a sacar las dos. O sea... Unas posiciones mejores ni mejores. Pero... Se hace el charco y ya diferente. Pero totalmente. Pero porque... Se le voy a decir algo que también... Y esto nos pasa. Por eso entra tan fácil los argentinos en Uruguay. Exacto. Porque ellos ven acá que hay una beta bárbara. Si entre nosotros nos matamos. Salvo. Ahora viene el argentino y ahí... Salvo. Pago una fortuna para verlo. Pero la historia es... El día que vos... Que ese que vos estuviste matando se murió... Ahí es el mejor. Si. Creo que eso está cambiando. Ahí cambió. Un poquito. No mucho. ¿Sabes por qué está cambiando? No por la gente. No por los cazadores de patos. No porque los patos ya se dieron cuenta que hay que hacer igual. Hay que salir volando igual. No cabe duda. Y entonces lo que hay es más gente que le perdió el miedo al escopetazo. Si. A seguir con la misma metáfora. Y bueno. Entonces ganamos todo. Ok. Porque después te lo terminás imputando igual. Pero lo dijo... Muchachos. Dijo el corto Buscaglia. Que expulso la muerte en Uruguay. Después que te morís vendés más de coquilobites. Claro. Y... Y no pasa. No pasa. Porque valoramos a la gente. Porque plantó. Sí, sí. Oiga. Oiga. ¿No? Que nos sentamos a ver una obra en teatro. A decir... Oh. Esperando el error. La puesta en escena no está bien. Las luces no están bien enfocadas. Esa es una fía de coquilobites. Sí. Podemos decir las mismas cosas de otra forma. ¿También? Pero... No hay que ser menos cruel que dejar pasar todo. Ahí. Ahí es donde quería apuntar. Tampoco es hacer vista gorda. No, para nada. Porque eso no le favorece al tipo que está haciendo su espectáculo. Pero él lo quiere hacer cada vez mejor. Por lo tanto quiere aprender. Quiere mejorar. Por ende la crítica debe ser constructiva y no despectiva. O para tirar un baldazo. No, por supuesto. Exacto. Por ahí viene el cambio, muchachos. No... Yo les voy a decir algo. Yo quiero que vos me hagas un pedacito del espectáculo. De un pedacito. Un pedacito. A ver. Tenemos 5 minutos. ¿Tienes que tener 5 minutos? 5 minutos de cómo va el espectáculo. De Damián. De Macosky. ¿La gente no me está viendo o me están viendo ahí? Si, te están viendo ahí. Te están viendo de todos lados. No pasa nada. Yo soy gordito, viste. Ah, si. O no. No, de San Partido. No, no soy gordito. Soy gordito. Rechenito, digamos. No, pero no sé. Gordito. Gordo. Gordo. ¿Qué tiene de malo? Nada. Gordito mismo que gordo, como lástima. Bueno. Si, es verdad eso. Decime gordo. Che, gordito. No, está mal. Decime gordo. Claro. Si a mí es diminutivo, no me saca kilos. ¿Me entendés? Decime gordo. Está todo bien. ¿Me entendés? Los gordos tenemos un problema muy importante. El más importante que tenemos los gordos. Yo no sé si te lo dije. ¿Cuál es? ¿Vos decís la salud? Sí. No. ¿Puede ser? No. ¿Se puede nombrar un chivo acá? Sí, lo que quieras. A los gordos nos encanta la ropa de Sara. Es verdad. Y no nos entra nada. Es más, a vos no te entra nada, Sara. No. El Sara es una ropa de mierda. Sí. ¿Puedo decir mierda acá? Claro que sí. Bien, pues. Sí, claro. ¿Entendés? Eh... Sara, yo digo, pero desde chico, de cabrón Sara en Uruguay, yo me muero por comer, por vestirme en Sara. Y hace tres meses te da líquido. ¿A dieta? A líquido. A líquido. Es más que dieta esa. ¿Solamente líquido? Sí. ¿Ahorita? El otro día por primera vez me compré en un Sara, vos. Loco de la vida. ¿Qué te compraste? Unos zapatos divinos. Unos zapatos blancos. Este... No, en Sara me queda chico el perfume tremendo, vos. Tremendo, tremendo. No sabes lo que es Sara, vos. Este... A mí me encanta comer. Si me encanta, hace un rato me comí 52 cartas de poker. 52 cartas. Me encanta comer. ¿Y cómo te sentís? Sí. Mazo. Qué bien que me quedaste haciendo. Me siento mazo. Ahora estoy haciendo dos dietas justo. ¿Dos dietas? Sí, porque con una me está quedando con hambre, entonces hago dos. Este... No, y bueno. Tengo más cosas para tratar de esto. Eh... Yo en realidad... Fui al médico un día y digo, doctor no puedo, no puedo, no puedo estar sin comer un minuto, no puedo estar sin comer un minuto. Me mandó a hacer examen de sangre. Sí. Sí. Cuando le llevo los exámenes me dice, lo tuyo bulimia con Alzheimer, me dice. ¿Bulimia con Alzheimer? Yo nunca escuché. Sí, comés, 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 pero te olvidás de vomitar, me dice. ¡Ay, no! No, son cosas que le pasan a los gordos nada más. No podés atacar el peso, no lo bajás. No, 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 no. Por eso voy a perder todo, menos peso, pero todo, para que tengas yo idea. Este... Soy un lugar donde te sacan las ganas de comer. Sí. Ahora estoy comiendo pero sin ganas. No paro de comer. Este... Es espantoso. La verdad que... Este... Seguí y después te hago un poquito más, querés. Sí, claro que sí. Te subís a la balanza, la balanza ahí se continuará. Continúa la balanza. Gastoncito de la Cruz, ¿cómo venimos? Hay que prender el gastón. Hay que prender el gastoncito. Ahí va. Bueno, un placer realmente estar acá con la... A dos pesos pesados. Otro campo del humor. Un humor y un peso pesado, a ver. El humor también, el humor. Pero peso pesado al fin. El humor es amor, la verdad. Es una expresión viva de afecto y sentimientos que se da hacia la gente. A veces medio crudo. ¿Vos sos de humor crudo? Un poquito. Nacho. A veces. A veces cuesta y a veces sabés que alguno se va a enojar. Pero hay que saber bien la jugada antes. Gastoncito, querido. Sí. Escuchame. No vamos a hacer una pausa porque estamos sobre la hora de la pausa. Pero contarles a la gente que vamos a hacer la joda de los deportes. Vamos a estar hablando de todo lo que tenemos con los grandes personajes de la joda de los deportes que lo tenemos acá. Ya tenemos a Eber Ravecchia que va a venir a cantarle un poco a la gente también. Se viene la gente de Chrysler. Va a estar con nosotros acompañándonos. Vamos a tener música en vivo. Tenemos mucho más Damián y mucho más Nacho con nosotros. Así que nos vamos a la pausa y en seguida regresamos con Rubino y demás desde el MAM. Ahora el agua se llama Crystal Water. Nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la república cambió hoy? Es el diario que la vista le da mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las pobresas de la revista se moviliza re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que le damos va de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La república también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollistas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo, desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 10 59, esquina Río Negro. Telefono 2-901-3939. Había una vez. Un circo. Seguimos en Rubino y 10 más. Ya volvimos de la pausa. Estamos por las 14.10. Estamos también por internet. En www.larepublica.com.uy. También vamos a estar en RTV. Estamos... ¿Por dónde más estamos? ¿Estamos por todos lados? Por las 14.10. Por las 14.10 en vivo, obviamente, sí. Porque estamos en Rubino y 10 más. Sin Rubino y ya está. Gastón Dacruz. Máxima energía, ¿no? Hoy con una energía tremenda. A pesar del bochorro. El bochorro impresionante. Es un bochorro. La canícula... Sí, señor. Él se está refiriendo del calor que hace. Ah, pensé que decía que era bochorro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo le va? Viene un poco... Sin sol, espera un poquito. Vamos a tirar la presentación de estudio. A ver si está ahí con la joda de los deportes. ¿Pero qué dice? Sin sol, ¿cómo anda? Ahora directamente desde la cámara. Desde la cámara, la cubierta y la llanta. La chimpeza. La chimpeza. Es un placer realmente. Ahora le llamo a coquinoz. Ahí viene. Ahí viene. Damián. 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 ¿Qué es Damián? Damián. 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 todos sabrían, es decir, bueno, por acá puede ser. Pongo un paréntesis entre eso. Entonces, un humorista es un cantante frustrado, digamos. Yo creo que un humorista es un ser sociable frustrado. No, porque a mí me pasa. Yo, si supiera cantar, no me hubiese dedicado a esto. Y tiene que ser extrovertido también. Tiene que salirse de sí. Tiene que parecer extrovertido. La mayoría de los humoristas creo que no lo son. Pero tienen como ese, se desdoblan. Yo no creo que sea una doble personalidad ni un problema casi psiquiátrico, pero... Pero es como que es una actuación. Está bien, claro. En el momento que te abrís, eso es lo que te dice. ¿Y vos, Dani? En mi caso también siempre fui el payaso de la familia, sí, sin duda. Y bueno, en realidad uno después se inclina por esto porque fuiste payaso de la familia y siempre... ¿Vos, por qué no haces este curso de tarda? ¿Por qué no ha empezado? Y la verdad es que... Si nos haces reír a todos. Sí, porque lo hacen profesionalmente. ¿Por qué no te profesionalizás? ¿Por qué no? Y bueno, está, durante 35 años, 30 años, diciendo que no. Y hasta que algún día que... Y yo quédate. Y te empezás a... Y empezás a reír a la gente, aparte de tu familia. Está bueno porque lo ves desde otro punto de vista también y está bueno. Yo le voy a preguntar a una persona que lo ve, lo ve de otra manera. Lo ve... Ha viajado mucho, conoce mucho de espectáculos. Es ha sido consecuente y constante. Hombre que mira espectáculos no solamente en Argentina, en Uruguay, sino que también en Estados Unidos. Anda mucho por la quinta avenida. El señor Víctor Hugo Morales. ¿Qué tal? Bueno, un placer realmente de encontrarnos acá en este ámbito. Por supuesto, es hablar a toda la gente que de una u otra manera expresa lo que es ese sentimiento que nace de adentro, ese capital carismático, como sin duda llegar al humor. Algo tan difícil de hacer frente a un público, frente a un escenario, en cualquier circunstancia, donde uno está siendo juzgado en su actuación, pero es que definitiva la idoneidad, la responsabilidad, la profesionalidad y la humildad. Es que cada uno puede exponer directamente lo que son las razones por las cuales esos componentes que hacen a la versión del humor le permitan generar una atracción por parte de la gente. Ese feedback, yo quisiera preguntarle, en este ámbito, ¿cómo nace el humorista? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no somos súper ansiosos? ¿Cómo nace la versión del humorista? Nace el humorista, nace el escritor, nace la esencia de lo que ha sido Nacho Rubio. Y bueno, creo que justamente pasada esa primera etapa de querer llamar la atención a los padres, para querer llamar la atención a los tíos, hay un momento en la adolescencia que querés llamar la atención de las personas que te gustan, para chicas, en mi caso, ponerle que ponen las chicas, pero bueno, y a partir de eso, ya que soy tan pero tan tímido que nunca voy a poder hablar en persona, ¿cómo va? Bueno, llamo su atención contando un chiste, o hacemos una banda que hace una especie de música tropical, pero un chiste en el festival de la canción del colegio, o cómo va a escribir cuentos y los reparto con la esperanza de que alguna de esas personas, que les pasa terrible, es una carambola de 18 bandas, que alguna de esas personas se le termine pasando a ella y que ella diga, pa, que este tipo es mucho más que un adolescente que no habla absolutamente con nadie. Por supuesto que eso no sirve, no alcanza con eso, hay que ir creciendo, hay que ir desarrollándose, pero bueno, me sirvió para después encontrar un modo de vida. Ahí lo tenemos. ¿A quién le contestó, doctor Hugo? Muy bien, me parece, exacto. Correcto. Correcto. Una definición perfecta de lo que significa la tarea de ser humorista, de ser como humorista. Y a Gastón da Cruz, ¿cómo le nace esto del humorismo? ¿Cómo nace esto de las imitaciones? ¿Cómo te te cuenta, Gastón, de que tenías la facilidad de doblar voces, y no solamente voces, sino que también movimientos, gestos? No, 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 no sé, pero no, al margen de eso, yo creo que es natural. A vos, a mí me sucedía que yo de niño ya tenía las condiciones de poder generar cualquier gesto con una persona que me invitaba y en la que te se reía. Entonces eso me dio la idea de que realmente algo tenía una finalidad. Y además también de hablar y decir las cosas de acuerdo a lo que era el personaje, a lo que era el personaje, a lo que era el personaje, yo le agregaba no solamente los gestos, sino las voces. Y empezó a armar la caricatura. Y después en la adolescencia, bueno, se reafirmó eso y la gente se reía. Me decía, pues, che, ¿qué me pasa? ¿Tú no es igual? No, fulano. Ah, le digo, uno que es así, y hacía esto y salía eso, y la gente se reía. Lo hacían naturalmente, no es que lo estuviera analizando detalladamente, es una especie de infisión. Es el camaleón de las voces. ¿Te acuerdas? Impresionante. Porque es impresionante la exactitud con lo que hace la imitación. Porque, de verdad, es el tono exacto, la modalidad exacta. No, y aparte, acá cuando lo ves, ya sabés que es él, pero la gente que lo está escuchando. Pero la verdad piensa que estamos... Totalmente, totalmente, eh. Víctor Hugo, Víctor Hugo, tengo más, ¿no? Estamos hablando de que solamente tocamos alguno de los deportes, pero tenemos muchos personajes. En la política, si yo digo la arañada... Bueno, en estos momentos estamos en una situación muy peculiar, porque sin duda, yo saludo a toda la gente, pero estamos con el propósito de tratar de anidar la construcción de lo que es. Un intendente se me fue de... ¡Caramba! 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 ¿Cómo se me puede el sector? ¡Salude! ¡Salude por la Navidad! ¡Salude por la Navidad! Esto es triste, en este sentido. Nosotros que siempre estamos comprometidos con una gran alianza de los 18 milagres, buenas personas que son así. Siempre igual que usted tiene razón, Polo. ¡Salude por la Navidad! ¡Puedo saludar a toda la gente! ¡Eso va! A todos, la gente del interior de la capital de nuestro país, el concepto de la unidad, de la vecina, de la centena de miles de esfuerzos que deben de existir para desde allí proyectar. El concepto es el básico de unidad que debemos de tener todos los uruguayos por encima de nuestra discapacidad. Y saludo acá a las personalidades que han sido invitadas en esta circunstancia. Usted, Polo, por supuesto. ¡Muchas gracias! A Lamián y al amigo Nacho. Y si quieren la vecina que está... Ahora nos va de la instancia. Nos va de la instancia. Nos va de la instancia. Exactamente, vamos a estar charlando con él también. Yo le agradezco que tengan una buena octava, noche buena y buena Navidad. ¡Guapo! Aguánteme, guapo. Te quiero dar paso también porque sé que está ahí en la vuelta el maestro Tabárez. Maestro, un saludo para toda la audiencia que anda en la vuelta, que está ahí. El deseo de Feliz Navidad y Feliz Año para todos. Sí. Yo lo que espero es que no me llegan los periódicos haciéndome preguntas de cuánto voy a citar. No, no, no. No voy a entrar en ese tema, maestro. Quieres tranquilo. Es solamente un saludo. Al martes... Siempre la defensiva. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. Simplemente. Tengo el propósito de adaptar a la gente. No lo metemos. Pero también uno... otro lado, decided... Una amplifyación por poder. Todo esto que significa un sentido, de harmonia, de humanidad, y de paz. Y que nosotros también nos remitimos al hecho de que eso es muy significativo. Por lo tanto, yo saludo a toda la gente Y esperemos que para el próximo año Tengamos La posibilidad cierta Dentro de Uruguay Por los piratas y los futbolistas que tenemos Y tenemos mucha confianza Muchas gracias maestro Damián, ¿a quién te gustaría que saludara Para estas navidades? Espero que estén escuchando Mis hijos están de las 3-0-0 Conectados, tengo 3 hijos 6, 4 y 2 años ¿Nombres? Lola, Fede y Camila Me están escuchando, yo quiero decir que los amo Otro saludo es mi hermano Es fanático Horacio Gabriela Me dice, manda un saludo Horacio Esto es Rubino sin Rubino Rubino sin Rubino Y mi hermano ese que era fanático Tiene 40 y pico de años, pero era fanático y se acuerdo Mi esposa también es divina Gracias por dejarme dar saludos Es lo primero que te pedí, porque mis hijos me matan Si no, no me deja de tracasar Sabemos que tenés otras actividades Y que nada No, 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 pero te quería decir un poquito Un par de cosas más Sí, recibe Me compré en el MAM Me compré una remera ajustada Sí Me la jugué y me compré una remera ajustada ¿Y? ¿Sabés qué marca me compré? ¿Qué marca? Los rollos ¿No está escuchándolos? No, no, ar 360 ¿Qué está bien? Conseguí un espío de mi tamaño También muchísimas gracias por venir Gracias por la invitación De verdad, vos sos mi amigo aparte Estoy muy agradecido a vos, al MAM A todos, a Horacio Y a la gente fabulosa Que sigan los éxitos Mirá lo que te voy a decir Tengo el presidente de la república Que también quiere saludar Absolutamente a todos los oyentes de Rubén Y es más a la gente que está en el MAM Y aparte que anda muy pero muy contento Porque su querido progreso Ascendió a la primera división Frenteje progreso Frenteje Bueno, en estas circunstancias Queremos unirnos a todos los saludos De cada uno de los diferentes componentes En esta Para que vive aquí En estas Nuevas Fechas tradicionales En esta Navidad En esta noche buena La gente pueda reunirse En familia En torno a una mesa Para dialogar Para construir Con espíritu Un abrazo Un abrazo grande a todos Y por supuesto Más que nunca Con la fe En María Muchas gracias Me está escribiendo Mi mujer Que mis hijos Se les desconectó Y que no necesito Mándale la vuelta Fede Fede Te amo Sos el rey Camila Sos mi divina Loli Te amo A mi esposa también la amo Así que muchas gracias Y Fede Específicamente Lola y Camila Que los amo Bueno Gracias Te lo mando un saludo Muchas gracias por venir Feliz Navidad ¿Dónde festejás? Festejamos Vamos a ver Por ahora acá Por ahora acá Sí Bueno perfecto El día de la familia El día de la familia Y enseguida regresamos Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores Sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender De reparto o almacenamiento De botellones Por consultas 902-55-18 O 099-6403-92 ¿Sabías que la república cambió? Es el diario que le gustaría a mi papá Para enterarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además Una de las pobresas de la revista Se me quita re bonona Eso sí Los martes son mis días favoritos Porque nunca me pierdo Chalona La misma revista que leía en los pobres chiquitos Pero mucho más moderno Uruguay está cada vez más lindo La república también En estos 25 años nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Lumeamos Y chiveamos de lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que tal Ni idea como se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos Y te acordás cuando nos juntamos Para ayudar Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar a los recuerdos Que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos Y lo mejor siempre está por pasar Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias De la moda internacional San José 10 59 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 Había una vez Un circo Heber Lamequia ¿Cómo estamos? Heber, ¿cómo venís? Muy bien, muy bien Buenas tardes Para todas sus mujeres Qué placer que nos acompañes Gran cantante Siempre remando Has sabido cantar No solamente en Uruguay Sino que también en el exterior Representarnos Estuviste por todos lados Eso es un tipo que tiene un perfil Multifacético Y un perfil muy bajo De verdad Para la calidad Que tiene Esa es la gran humildad ¿Qué ver? ¿Cómo venimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para proporcionar? ¿Dónde te podemos ir a ver? Contanos Mirá, ahora estoy armando Yo tengo un estante de baile Música árabe No sé si estaban enterados De eso Estuvimos jugando En el movie Sí En fiesta de migraciones Representando a los estadistas Y bueno, ahora estamos Desarmando todo un staff Para ir a actuar al este ¿No? En la categoría Que tenemos un próximo show Ahora A medida donde esto viene Bueno, estos eventos También ¿Algún gen que estuvo contigo Ahí? Bueno Siempre hay Un mango Gen que hay por todos lados Pero con plata Bueno Yo digo que Ser el cantante Lo cual también Es bastante complicado Porque hay dos géneros Que son muy fuertes Uno es la música tropical Y el otro es el folclore Pero cuando te tiras Para el melódico Y el rock también Para el rock también Hay que seguir agradeciendo Pero lo que es Lo romántico Melódico Es como que también Es un video Es una música Que Vamos a ser claro Es una música Que acá No se está Pasando yendo No sé Que sean Unas artistas Por productoras Grandes Como los que quieras Están en la vuelta Pero Digamos que Si querés tirarte A nivel melódico A nivel internacional Sin manager Y en Uruguay Arrancando Complicadísimo Yo creo que está Casi imposible Bueno Yo quiero compartir Con toda la audiencia De la 1410 Y hay una gran virtud Que tiene él también Que es un talk talk O sea Que no solamente Cobas Sino Lo que querés hacer Sí claro Las versiones 100% Vamos a ser dos Que fueron Con pedidos Cobas Uno de Y el otro Que fueron grabados Especialmente Que fueron más Un 100% De la autoría Y no De la primera Un 100% Bueno Yo quiero pedirle Que para la gente De la 1410 Y para la gente Del MAM A ver si podemos Inventar alguna cancioncita Ya le está llenando También la gente De Krengler Que va a estar con nosotros Para hacer Para hacer el cierre Del programa La víspera De la navidad En Rubino Y 10 más ¿Puede ser un temita? 100% en vivo 100% en vivo Vale ¿Cuál de los dos tiramos? Vamos a hacer Te estoy llamando Te estoy llamando Mejor se trae Ya no tengo más consuelo Mi amor Nos dejamos Hace días Y yo estoy Muriéndome Muy lentamente Dame la forma De regresar Te amo cada día Y tú te vas Y tú te vas Sin comprenderme Ay Vuelve a mi lado Ay Te estoy llamando Ya no encuentro Ya no encuentro una razón Que no me calme el corazón Quiero tenerte Aquí en mis brazos Ahí Te estoy llamando ¡Pero! ¡Pero! Hoy deseo que vuelvas a mí Que me destaque Ayer los besos Esos besos De ese amor Que comenzamos Aún conservo la carta Que abrace Que escribiste esa monía Ay No me dejes No soy nada Sin tus labios Ay Vuelve a mi lado Ay Te estoy llamando Ya no encuentro una razón Que me calme el corazón Quiero tenerte Aquí en mis brazos Ay Vuelve a mi lado Ay Te estoy llamando Ya no encuentro Ya no encuentro una razón Que me calme el corazón Quiero tenerte Aquí en mis brazos Ahí Te estoy llamando Ay Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Ay Te estoy llamando Ya no encuentro una razón Que me calme el corazón Quiero tenerte Quiero tenerte No cabe duda Necesitamos más lugares Nada más Interpretación y canción Se necesitan más lugares Nomás para que los artistas puedan difundir Lo que hacen Y me parece que el MAMP También es un lugar Donde se están abriendo Muchas puertas Nacho Aycuri No te quiero dejar Abandonado por ahí Incursionase en la Murga Esa es la primera vez En mi vida Sobre el escenario Sobre el escenario Porque ya habías escrito Para Murga Cuatro años Con Portidores de Omos Perfecto Cuatro años Escribiendo en la Portidores Pero no estuvo la chance De poder trepar Es que esa chance Para mi no existía Hasta que la gente De La Margarita Me llamó Nos preguntábamos Para escribir Y en un momento Surgió la pregunta Que la voy a recordar Por mucho tiempo Que es ¿No te animás a subir? Y bueno Como animar me animo Nunca se me había ocurrido Pero este tipo de desafíos Cuando aparece En el que está O sea Van a ser conveniente Si Estaba a ser una dupla De cumpleteros Con Nacho Con distintos ritmos Con distintos Enfoces en el humor Yo no sabía La verdad Pero no Pero vamos Vamos a hacer Ya estuvimos En la prueba de misión Haciendo cosas juntos Y la gente me parece Y lo disfruto mucho Y Estaba bueno Para contárselo a la gente Porque es algo Nuevo Que como bien lo dijo Nacho Nunca se le hubiese Pasado por la cabeza No Pero por lo general Yo soy así O sea No soy una persona De proyectar Y decir Ahora lo que quiero hacer Es esto Ahora quiero tener Un programa de radio Y hacer tal cosa Me he juntado Con un montón de personas Y han aparecido De proyectos Y bueno Lo único que dije Cuando dije que sí Es Si a ustedes les parece Que la murga Es mejor que yo haga esto Que no lo haga No lo hacemos Y si se dan cuenta En el medio Que se habían equivocado Lo dicen y está todo bien Porque obviamente Porque obviamente lo tengo Contra que comparar Más allá de que reconozco Que tengo Es un cronismo Que se había manejado Televisión Alguna cosa Que me las arreglo Pero bueno Son otros lenguajes Que son parecidos Pero no son exactamente Los mismos Si les parece que sumo Si les parece que sumo Ahí cuente conmigo Pero esto no cabe duda Que el que no No te sacó Bueno Fuiste parte de los informantes También En el periodo De Canal 4 Como notero Y en el periodo De Ciudad Como ya por telecomunal Como conductor Ya conductor directamente Sí, sí Conductor, actor, guionista Hacíamos todo Entre un grupo De 5 o 6 personas Que hoy en día Están en Montenegro Portal Haciendo el programa de deportes Corner y goles La parodia de deportes Y bueno Estuvimos hasta enero De este año Haciendo Radio Universal Volveremos en algún momento Nos gusta muchísimo Trabajar juntos De hecho La marca Como decir algo Los informantes Sigue la diaria Todos los días Haciendo un humor político Bueno Ayer almorzamos todos juntos Y la idea es Bueno Cuando poder hacer algo de nuevo El tema es que eso Es encontrar las posibilidades Para Nos gusta hacer determinados programas Llevan muchísimo trabajo Llevan muchísima producción Lo único que queremos Es poder abandonar Otros empleos Para hacer eso Es un tema Es matemático Ni no es por poner los peseteros Pero simplemente Bueno Tenemos que resignar otras cosas Nos encantaría hacer un programa De televisión O de radio Si nos vamos a ocupar Tantas horas por listas Necesitamos Las contraprestaciones ¿Y el hacer el escenario? ¿Vas a hacer el escenario? ¿En una obra? Eso Hasta ahora Ahí capaz que se precisa Un poco más Algo más formal Pero bueno Yo siempre estoy atento A las posibilidades De las nuevas opciones Como para decir que sí o que no Pero también es esa cosa Cuando hay desafíos lindos Aprovecharlo ¿Cómo nace Heber Esto Del Ser cantante? ¿Era en la casa? ¿La familia? ¿Era allí que apinaba? Bueno, de familia De viejos Que formaron Bueno, un dúo Tipo también ¿No? ¿No? Sí, claro ¿Cómo se llamaba? Vestrio Jarela Los Paseanderos Era el indio Chávez Colorel Después Mi vieja Fundó Los Paseanderos Con Roberto Abril Jorge Y bueno Ahí empezó todo El tema del carnaval Y bueno Años y años Hasta que al final dejó Después conocí a Anita Colorel Y bueno Ahí se hicieron Con el tema Los Paseanderos Claro Después yo llegué A salir con Los Paseanderos Y hice prácticamente 15 años ¿Por qué salió? Bueno Así que tuviste una incursión También del carnaval Fue todo Pero yo arranqué con el fútbol En el rural de Prado ¿Opa? ¿Qué año? Andando al fútbol Y bueno Esto fue Yo tenía 18 años Estamos hablando En el 98, 99 ¿Y qué canciones cantabas? Ah Todas mías también ¿Eh? Ah Pero no está ¿Qué pluma? Ah Todos temas propios Y vendía el álbum también Ahí adentro Era todo Todo en uno Sí Porque vos sos editor También productor Sí 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 Todo Productor Postproductor De todo Ya está Estoy grabando Ya no te quema nada Pasar El arte Lo dijo también ¿No? Sí Sí Todo Sí La creación El agujerito del medio Lo cedé Lo cedé Lo cedé Lo cedé La grabación Todo México Y aparte uno Que estamos elaborando Que el amigo Gastón Duro Con Adam y Tumana También La lucha Con el cácer Sí 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 Que el señor Que el señor Nos firme Todos los años Todos los años Que el sotabullo Nunca más faltamos Hay que hacer un saludo a Sonia y a todos Sí Sonia y a Laura también Que escuchamos también para más Sí Es cierto Muchachos Llegó Tráeme después por favor El escosito El escosito Porque aparte tenemos siempre Está Pedro Simón Que es el productor del programa Que nunca falta en un detalle La mástica Esto es la mástica Sí señor La mástica Para masticar Y la mástica Ahí está Nachito ¿Qué vas a hacer este año? Aparte de la Margarita Ha llegado planificado 2018 viene con cosas Para ser coherente con lo que dije hace un rato No tengo la menor idea Perfecto No hay la menor idea Supongo que Corre Rigol y vuelvo a hacer algún programa Para el mundial Ahí en Carmelena En el material portal Que voy a seguir en el material portal En el material de noticias En la diaria también En la diaria En la diaria de fin de semana Estoy haciendo un periodismo cultural Con cuentos Un par de revistas Y tengo algún libro Casi bien terminado No sé si será hora De editar ya el siguiente El año que viene Porque acaba de salir uno ¿Cuántos libros? Ya salieron 8 Y estoy trabajando en el 9 Y en el 10 y en el 11 En el mismo tiempo Pero bueno Hay que ver ahí Dependiendo también Como estén las ventas Que es algo que a mí No me importa tanto Pero en la diaria de fin Obviamente sí Si hay ganas de editar de nuevo El año que viene O si esperamos Porque vos acabas de lanzar Tu libro número 8 Sí Pero ya está trabajando En el 9 y el 10 El 9 ya está terminado Porque es un cuento Que ya los tengo escritos Como voy adelantando ¿Y cuánto tiempo te lleva? Más o menos Un par de años Pero porque no me dedico a escribir O sea voy mandando cuentos a revistas O otros Porque después Después lo junto a todos Y lo mando Tratando también de escribir A mi tipo novela Pero a mi ritmo Y a la vez ya estoy juntando cuentos Para otro más Me divierto mucho escribiendo Pero así como otros proyectos No te quiero mentir ¿Cuándo es el momento De escribir de Nacho Alcuri? Y sobre todo Entre las 8.40 y las 9 Cuando voy caminando De mi casa al trabajo ¿Escribís caminando? Sí Es en el mayor Con el brazo Sí ¿Cómo se? ¿Para qué? ¿Para qué crees en el celular? No, a maravillado Duermo O sea trato de 2007 horas Me invito a las 8 Me baño Desayuno Y arranco a caminar Los 20 minutitos Con el blog Y a la piscera Y hablando De escribir canciones También ¿No? Escribir canciones De verdad Tu momento de escritura En este sentado No sé cómo Estás consciente De que escribir Caminando No es normal Pero no es normal Escribir caminando Yo voy estudiando Los guiones Caminando Yo nunca escribí Pero en los momentos Trágicos O de mucha alegría Nunca se me ocurrió Te voy a tomar La práctica Adelante Caminando en la playa Hasta ahora No te cobro nada O sea que no es caminar No ves ti vas a escribir Sí Aparte siempre hago el mismo camino Todos los gozos Ya lo conozco Y todo Sí, que débil Aparte no es que escribe En el celular No, y después Por GPS Se va verificando Pero a ver si me da No escribe por celular Escribe en un blog A manito A la vez A usas A ver A mí lo que se me daba Yo ponía el celular Y me grababa la melodía Y después me la daba Un chavo Un chavo Era en esos segundos Que tenía que grabar la melodía Sí, es cierto Tal cual Claro, era en el momento Digo Que fue practicada Porque también se me olvidaba Sí, sí Dar el giro Tal cual Muchachos Ya tienen los sanguchitos De la elegancia Confitería La elegancia Que tiene absolutamente de todo Ahí en Caribaldi 2182 Si querés hacer el pedido Lo haces a través de 2203-5125 Te lo repito 2-203-5125 Pan del día La elegancia Pan del cofitería Tienen absolutamente de todo Si ahora en la fiesta Vos no querés hacer asado Que tenés miedo Que decimos Me tengo que clavar en la parrilla Voy a sudar ¿Por qué no ir a buscar Uno de los sanguchitos A hablar en la elegancia Una pasita? Con tiempo, ¿no? Y se le soluciona Con tiempo, exactamente Porque, de verdad Es mucho la demanda que tienen Nacho Alcuri Ya me dijiste Que vos no vas a hacer nada Vos me dijiste Que tenés presentaciones No, no, es que no sé Lo que voy a hacer No, me vas a hacer cosas A ver, ojalá hagas Pero no tenés nada planificado Nada Que serás el activo, ¿no? Yo soy el activo también Y vos tenés La actuación Me dijiste en Puta del Este El 15 Al Este Si, del 15 para adelante Ahí ya empiezan todas las fechas Porque pasa Estamos iniciando la temporada Y bueno, como todo, viste Hay fechas que están organizadas Pero a veces por el mal tiempo Se pueden cancelar Entonces no hay que hacer Ninguna previa O rotar para otra fiesta O otra fecha Claro, y después como siempre En el invierno Con los cruceros Vamos a hacer Como a mi amigo, ¿verdad? Cruceros Cruceros Iba a ser segundante, también, ¿no? Cruceros y creceros Todos los inviernos Todos los inviernos A venir Claro Eso es ir a cantar Y cantar Y cantar Y cantar Y cobrar, obviamente Obvio Como debe ser Como debe ser El arte puede ser Morita de frío Pero nunca de hambre Gastoncito Te quiero decir a ti Que de verdad Para mí Hay que hacer Tengo a la gente de Kreisler Que están ahí Los muchachos Están Para cantar Van a meter Van a meter un show Único Pero también quiero charlar con ellos Así que Lo que voy a hacer Es irme un poquito antes a la pausa Me voy a ir ahora A la pausa Porque así aprovecho De pegar un bloque largo Hasta el final Ya con los chiquilines de Kreisler Sumados a nosotros Muchas gracias por venir Nos vamos a ir con un tema tuyo Con uno más ¿Me parece? Sigo igual Sigo igual Es excelente El Lista de música En mi composición Dice de esta manera Heber La Vecchia Y esto es 100% vivo Para toda la gente Espero que le guste Feliz año Feliz fiesta Para todos Los presentes Hoy Dejaré una canción Con lágrimas y amor Hablando de Qué dura sabidur Sé Que puedo expresar En cada respirar Hay que seguir Siempre hasta el final Hoy Resistiendo El temporal Me pierdo Y quedo atrás Pero mi voz No apago jamás Sé Que la vida Sigue igual Hoy Quiero Despertar Un año Más Cantando Alegrías 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 Ahí va No No es tarde Para ver Recuerdos De la infancia Que nos dejaron Momentos De risa Si Pudiese Regresar Pero no puedo Más Debo seguir Siempre Hasta el final Hoy No es Estudando El temporal Me pierdo Y quedo Atrás Pero mi voz No apago jamás Sé Que la vida Sigue igual Hoy Quiero Despertar Un año Más Cantando Alegrías 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 Muchas gracias a todos Gracias De corazón Feliz Navidad Y propio año nuevo Para todos De aquí Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores Sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender De reparto O almacenamiento De botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 0392 ¿Sabías que la república Ha cambiado? Es el diario que le gustaría A mi papá Para enterarse De lo que pasó En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una de las cosas De la revista Se va a quedar Re bonona Eso sí Los martes Son mis días favoritos Porque nunca me pierdo Chaloná La misma revista Que le llamo Va de chiquitos Pero muy Mucho más moderno Uruguay Está cada vez más lindo La república también En estos 25 años Nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos A las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mameamos Mameamos Cuidamos el tapizado De la máquina La peleamos Chapoteamos Lumeamos Y chiveamos De lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que tal Ni idea Cómo se le dice a esto Pero también Lo hicimos juntos ¿Y te acordás Cuando nos juntamos Para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar A los recuerdos Que vale la pena Guardar Hicimos un montón De cosas juntos Y lo mejor Siempre está por pasar Peluquería El circo Desde la primera peladita Años de prestigio Nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección De Mario Intercoafer Siempre con las últimas Tendencias De la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 A mí una vez Un circo El viento llegó Imposible pegar la puerta No está por mi corazón No está por mi corazón Pareciada Distanciación Tiempo nuevo Desde septiembre Cultivos de ansiedad Poder pasar Nuevo empezar Espero que No empieces Sin irte Jamás Más De comprender Mi dolor Y en vez De quererte seducido Hoy voy a pelear Con esta felicidad Despojando al temor Voy por esto Mi vida entera Con un juicio Que es temor Todo maldito Y en mi ciudad Y el miedo Pierde valor Ganar la ilusión Un fuerte mensaje Para nuestro rol En este lugar Espero que no piense Sin irte Jamás O así Comprenderá Mi dolor Y en vez De quererte seducido Hoy voy a pelear Por una gracia Felicidad Por una gracia Felicidad Delusión Un fuerte mensaje Un fuerte mensaje Para nuestro rol En este lugar Espero que No empieces Sin irte Jamás O así Comprenderá Mi dolor Y en vez De quererte seducido Hoy voy a pelear Por nuestra felicidad Y espero que No empieces Sin irte Jamás O así Comprenderá Mi dolor Y en vez De quererte seducido Hoy voy a pelear Voy a pelear Fuerte el aplauso Está sonando Kreisler En Rubino y 10 más De verdad Un placer muchachos Que nos acompañen Hoy Rubino y 10 más Diezmado Porque estamos sin Rubino Que anda medio complicado El nombre del programa Lleva al tipo que no está Pero bueno Que va a ser Viste que la salud A veces juega Malas pasadas Como anda muchachos Como nos van llevando Como nos trata el calor Bueno la verdad que muy bien Primero que nada Queremos mandar una linda Y fuerte recuperación A nuestro colega Que bueno Ya estuve hablando Con él en la semana Y bueno Acá se recupere pronto Que es lo más importante Nosotros muy bien Muertos de calor Como todos Como todos Acá estamos La verdad que es un placer enorme Ser parte de esto Así que muchísimas gracias No gracias a ustedes Quiero Hay cosas que De verdad Quiero sacarle Sacarle la duda yo Y sacarle la duda también A la gente Que capaz que no conoce la banda Que no debe ser Mucha de la gente Porque yo sé que Están sonando Y suenan muy bien Lo primero que quiero decir Que es el tema Vení Escuché este tema Y sabe que me gusta Manejar ruta Y que me acompañe Es una canción Que da para acompañar Si lo pongo en una película Lo pongo con el tipo Yendo a buscar a la amiga Y manejando Con la canción de fondo Por ejemplo Suena bárbaro Suena bárbaro Espectacular ¿Cuántos años hace Que está la banda formada? En realidad la banda formada Como te explicaba Un poquito afuera del aire Hace 13 años Pero arrancamos de muy chiquito Teníamos 30 años Entonces a los 15 años Hubieron muchos años Que no pasaban muchas cosas Hasta el 2010 Que se empezó a activar Un poco la máquina La prensa nos empezó a dar bola Empezamos a sacar discos Los toques cada vez fueron más Los toques fueron más La gente se fue sumando Nos fue llevando En lugares que tocamos Para 20, 30 personas Fue empezando para 100 200 Y todo fue creciendo De una manera hermosa El crecimiento viene De acorde también A la calidad artística No quiero decir Que al principio no Pero vos viste Que cuando empezaste A hacer tus primeras armas Vos hoy mirás Los primeros temas Y los comparás Con los que haces ahora Y decís Vos mirás lo que hacíamos acá Vos esta la jugábamos De taco Si está medio de menos Claro Y vos decís Vos esta pensábamos Que la clavábamos En un tornillo Y hoy lo ves De otra manera Porque la madurez Del músico También pasa por eso Bueno si Como en todo el aspecto De la vida De parte de la evolución Por suerte Pasan esas cosas Vendrán por ahí Se avergüenza un poco Decir cómo voy a hacer esta Pero bueno Creo que a todo nos pasa Ustedes son la carne de ustedes Las cosas que hacían al principio No las vi No pero A ver Pero sin duda A ver Esto Mirá lo que es Vergüenza ajena A veces No no He hecho papelones Que me ha dado vergüenza Ir a cobrar A ver si Pero bueno La vergüenza Se me pone en el momento De agarrar la plata Pero he hecho papelones Que sí Arranqué Todos hemos arrancado De alguna manera Por la pilla de la coca Sí Aprendelo Aprendelo que tiene Estos tipos Hablando de fútbol Ahí va De repente Hay gente que te rodea Que te va haciendo Críticas constructivas Claro Eso también es parte De ir madurando Como músico Como artista Y como persona en general No tirar el baldazo Por tirar el baldazo No murís siempre con la tuya Exactamente Y que no critica Por criticar Eso es lo que también Porque hay gente Que viste Que saca el boleto De crítico Y nada más Y no te dice Cómo acomodar Normalmente Que critica Te dice Esto si lo hacen Por acá Y ahí ya está La crítica Con la corrección Digamos O por lo menos Por el sugerir Me parece que por acá Al igual Ustedes tienen autocrítica Porque son Cráiler ¿No? Sí Autocrítica Claro Es muy bueno Ahí está todo El humor De Gatón la Cruz El Cráiler Pero sin La H Que lo consultaba El Cráiler De Yoruba Digamos Ah, Yoruba Son un auto Son un fierro Ahí está Son un fierro Exacto No, en realidad Como comentaba un poco Rob En base a esas críticas Somos una banda Muy afortunada En el sentido Que siempre tuvimos gente Por esas cuestiones En la vida De amigos músicos Con trayectorias Ya recontra Marcadas Te hablo de su momento Los chicos de Ferio Por ejemplo También Chiro La Franco Y bueno La Rodri Con esa gente Nos formamos más allá De la diferencia Generacional Entonces ellos Nos fueron enseñando Cuál era el camino Cuál será la forma De uno al principio Se va se equivocando De la ignorancia De la saber Y de querer Y de querer Te hablo de no sé De Cristian Cary Gente que pues nada Es importante Que hay que aprender De muchas cosas Entonces hay que aprender De ellos Y bueno Intentar copiar Aprender de esas cosas De esos errores Lo que pasa es que mi abuelo Me decía No se equivoca Y que no hace nada Exacto Que va haciendo Se va equivocando Pero El crecimiento Es mismo Lo dicen ustedes Es encontrar La gente Que te vaya apadrinando Con buena leche Digamos Que te dicen Vos va por acá Va por allá Y bueno Y ustedes me contaban Que ya tienen Trece años de ver la banda En la calle Rodando Rodando bien Tienen tres discos El último Salió ahora En abril En abril Sí Se llama Agujas en la piel Es el segundo disco Que hacemos por Montevideo Recycru Que también fue un paso importante Porque es Grande delincuentes Lo más difícil Que le cueste una banda acá Que es conseguir Una compañía hipográfica Con la hipografía Bueno El mercado de Mochilico No te dan mucha buena ¿Cuántos temas te hacen? Agujas en la piel Si Y son todos ¿Ustedes? Sí Son todos Así que Muy bien Y acá Vengan a un gente Que más Pero bien Esto Por esto Las bandas Me parece El rock uruguayo Las bandas uruguayas Han crecido tanto Porque Porque han encontrado Su identidad Se cortó un poco Lo de los covers Y hago Si bien hay gente Que hace covers Y lo hacen muy bien Yo tengo Los amigos De dos guitarras Que lo deben conocer Que hacen covers Y lo hacen muy bien Pero me parece que Las bandas así Tienen Son caminos distintos Totalmente Igual y los dos Sin cuestionar ninguno De los dos Pero me parece que La identidad de la música uruguaya Ha agarrado mucha más fuerza Por sentirnos identificados Con lo que escriben Claro Me explico Ese me parece que fue El gran cambio Porque había muchas bandas Que hacían covers Y yo decía Que lindo Que simpático Pero no tenía ni identidad Es decir Si como covers No Como banda Eso es lo que digo Entonces Yo escucho Canciones En su momento Cursi Allá por Por el 2000 En Hereford Te lo decían Yo me broma Con Hereford Yo lo llevé En Del Sol En aquel momento Trabajaba en un programa Que llamaba Paralelo Del Sol Y Frankie Estaba en Chirola Y yo Yo lo conocí Lo conocí De Tarneros En cada edad Y lo llevé A la Costa FM En el año 90 Cuando también Estaron recién arrancando Y siempre A mi me parece que Hay que encontrar Lugares Para impulsar Gente que está Haciendo cosas Muy bien Y que nos falta A los artistas Y en esto que pongo También del otro lado Es el lugar Donde te abran la puerta Para que vos puedas Mostrar lo que estás haciendo Y el MAM Atinadamente Abre la puerta A muchísimas bandas Este Para mostrar Todo el arte Que están haciendo ¿Ustedes ya se presentaron acá? No ¿No? Bueno Es buena opción Para presentarse En el MAM Que estaba ahí María Elisa La directora Que está caminando por allá Muy buena opción Kreisler Para cantar en el MAM Suenan muy Pero muy bien Y teniendo Un tema propio También Estaba cambiando Un capitán muy importante Un tema propio Eso es fundamental De que va el disco Que me voy a encontrar En ese disco A vos pasará bien Muy variado Nos dimos el gran placer Por ejemplo De lograr con Fran Francisco Fatoruzzi Que es el doctor Nada Fue un año entero De laburo Muchísimo laburo Pero también Lo que aprendimos con Fran Fue increíble Nada Son 10 canciones Canciones En formato canción Donde pasamos por Bastantes géneros Entre ellos Nombrame alguno Por favor No hay bueno Rock Reggae Si rock Pop Reggae Vamos por esos Tres lados Tocando Pero es un disco Que artísticamente Es muy fuerte Está buenísimo Está muy enlaurado Montevideo Mejigroup Me dijeron Que es el sello Que ya es el segundo Que larga a través De Montevideo Mejigroup Vos nos van a tocar También allá Cuando era Cuando Chirola Tenía el boliche No No fui en cosa Ahí Bueno ¿Qué es Metrix? Nunca Bueno es una factura Que le vamos a pasar Ahora a Chirola Pero el Chivo Tocamos el 2 domingo atrás En Kivó En Kivó Tocamos Martino Claro Martino y Ahora es Martino Ahora es El solista Está bueno Que no se olvide Como se ven En el futuro Como se ven En el futuro ¿Cuáles son las metas? Las metas Y bueno Yo no sé Capaz que Necesito acá a la Argentina Ir y hacer un toque groso allá Hacer un toque groso acá No bueno Como sueño Increíble Es un estadio Obviamente Pero no Las metas a corto plazo Que es lo que intentamos siempre Para lograr Esos saltos de escalones Nada Tenemos una noticia Que en realidad Nadie la sabe Lo estamos haciendo Pública Ahora Y es que bueno Se nos abrió la puerta de México Así que en marzo Vamos para Hacer promesa allá Para luego Volver Si La Argentina Ya estamos yendo también Y bueno Nada Son desafíos Y mercados Que gracias a esas bandas Que nosotros mencionamos Como otras bandas No te vas a buscar Igual Gente conocida Que te estoy haciendo por los años Abrieron esas puertas En donde ahora quizá Pueden dar bola A lo que pasa en el lugar Está bueno Que ellos abran las puertas Pero también tienen que acompañar El talento de la banda Porque yo tengo muchos amigos Mi mamá Es lo más grande que me pasó En la vida No la treparía nunca Arriba en el escenario Porque tiene pánico escénico Entonces Eso está bueno Tener amigos Pero también Que el talento Respalde Lo que los amigos Impulsa Un poquito Y yo lo digo que sí Y lo puedo garantizar Porque cuando La calidad de un tema Vos me decís Cuando me escuchás una banda sonar Y la calidad de un tema La calidad de la voz Te da cuenta de que De que está armado Que está homogéneo Muchas gracias ¿Y cómo se van a financiar Para ir para el barrio? ¿Financiar? Sí No, es bueno Es miti miti Parte de inversión nuestra En efectos pasajes Y después Esto dentro de un cooking Que tiene un equipo De prensa de México Donde ellos están Enfantadas O las demás cosas Por suerte no es tan grave Podría ser peor Y ir a Ir a ver qué pasa Sí Sobre todo hacer prensa Es una semana y media De prensa Para volver Y luego Si Dios piensa Ahí todavía Es jugar la fichita Está bien Es jugar una ficha Está bien Y en la vida Que no cuesta no ganar Está igual Está igual Hay que jugársela Audacia es el club Sí señor Sí señor Yo quiero un tema más Muchachos Tenemos 15 minutos de programa Igual Vos me gastás tres O me gastás dos ¿Qué me vas a gastarte? ¿Qué me vas a gastarte? ¿Tres o dos? ¿Se despide los once? No, no, no Se despide los once Tengo tres en este programa Avisame para manejarlo Sí, hay tres Hay tres Vamos con uno más Así después Después despedimos a Nacho Alcuri Saludamos a todos Y nos vamos con ustedes sonando Así que ¿Qué nos dejan ahora? Ahora Memorias Memorias Es Kragler Hoy salí Tengo más palabras que mentir Pero ya no tengo esa memoria Que soñé alguna vez Que soñé alguna vez Como ayer Y cambié De corazones por última vez Y es porque no tengo otra memoria Que me pueda lastimar Como ayer ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hoy no voy a decir nada Eso que fue Tengo que verlo Y si pasó ¿Por qué pasó? Ya no voy a decir nada Tengo que... Y hoy te vi Con tus mil excusas por mentir Y destrocé la foto Nuestra historia En mi placa ya no guardé Y arranqué Lo que tu razón no quiso ver Y es porque hoy quiero Una memoria Para poder olvidarte Otra vez ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hoy no voy a decir nada Eso que fue Tengo que verlo Y si pasó ¿Por qué pasó? Ya no voy a decir nada Tengo que... Voy a decir nada Tengo más palabras que mentir Pero... Pero ya no tengo Pero ya no tengo Pero ya no tengo Esa memoria Que soñé Alguna vez Como ayer ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hoy no voy a decir nada Eso que fue Tengo que verlo Tengo que verlo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hoy no voy a decir nada Y eso que fue Tengo que verlo Y si pasó ¿Por qué pasó? Ya no voy a decir nada Ya tengo que verlo Ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada Fuerte el aplauso Chrysler Memoria Qué bien Qué tema, eh Qué rico, muchachos Sigo... 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 Sacando el gusto de poder escucharlo 100% en vivo 100% en vivo Suena Qué espectacular Armaron en dos minutos Nacho Qué bien No, no Yo no soy una persona muy musical Pero lo he disfrutado Sí, sí Primero aclaro mis credenciales Cuáles son y cuáles no son Y después... Nacho es... Es... Un friki letrista Eh... Pero friki lo digo Porque en su vida Pasan por un super... Por un superhéroes Este... No, yo vivo solo Y en casa siempre está todo apagado Está todo en silencio Y la gente dice ¿Por qué no ponés música? Bueno, ¿Vos no hiciste un libro de Roto Uruguayo? No, no Mi casi hermano Hice un libro de Roto Uruguayo Ah, no, no Y yo lo acompaño en sus correrías Pero... Yo vengo fallado Hay gente que tiene ocho libros escritos Que de los ocho Él ya escribió el nueve Y está escribiendo el décimo Y el décimo Pero acaba de lanzar El once también lo está escribiendo Perdón Este... Y no le pone la... No pone música Porque me parece que... Que le empiezan a hacer cortes... La procesión va por dentro Sí, está tan bien Y le van con Martín Antonio Felicitaciones Bueno, esto es... Supervisiones a la banda Sí La verdad Quiero hacer un comentario Yo no sé si fue en un encantado Que habías hecho hace muchos años Sí Pero hay una cosa que... Yo dije, no puede ser que haya alguien con tal enfermedad como la mía Vos me vas a sentir lo correcto, ¿no? Y cuando abrís la puerta de la ladera Sí Que ponés la coja Del lado más de adentro para que se mueva menos Sí Yo hago lo mismo Hace muchos años Para que no se le vaya la presión Claro Y si lo ponés contra el... Con lo más cerca de la bisagra Para que gire menos cuando abrís Claro Bueno Eso es un toco Sí No sé si le habéis... Trastornos... O una ponía de diálogo como decimos No sé No se enseñaron Coca-Cola capaz que... Sí Capaz que... Ya ponen las puertas más chicas Y más bisagras en el medio Como para que... Ojo Es una locura La señora me levanta la ceca Y me voy diciendo Esto que... No se le puede ocurrir a nadie Solamente a estos dos Que están trastornados Pero bueno Viste que los artistas tienen eso, ¿no? Son brillantes Pero en un lado Tiene que hacerle un corto La cabeza no tiene que hacerle un poco Un corto Que va a ser Nacho Acuri Yo te agradezco muchísimo Sony 53 te agradezco Pero... Muchísimo Habernos acompañado En el programa de radio Nos vamos a estar viendo en la Margarita En el ensayo ahí en el Capurro Canturreando un rato Porque... Para quien no le gusta la música Pero sale... Muy bien Es bueno... Tengo esas cosas raras Tuve una banda los 15 y 16 también Si... Pero... Cayeron en cana y se ofreció Si... ¿Escuchas Gatocito? Bueno... Feliz Navidad Feliz Navidad para todos También para ti Para tu familia Para todos... Para todos los televidentes Todos los amigos Televidentes porque estamos... Ya lo dijimos en... RTV Sí... Impresionante con Martino Este era el último show Pero bueno... Hicimos una semana Un par de días Que... Abre... La marca Patagonia en la barra Ah... Mirá... Y quieren que seamos parte de la inauguración Así que bueno... Vamos a estar ahí el 26... Marta es que bien... Divino... Divino... Gracias por venir... Muchas gracias a la gente del MAM... A todos los que andan en la hueta... Feliz Navidad para todos... Que lo pasen en familia... Y nos reencontramos el viernes que viene... A partir de las 15 horas... Chau... Nos vamos con... Crásica... Vamos arriba... Vamos hacia Agujas en la piel... Buenas tardes a todos... Felicidades para todos... Gracias a la doctora Seguir por decirnos... Vamos arriba... No... Creí... Dejar... Las cosas sin hablar... Perderte... Te perdí... O no... Y sé... Que ya... Pensás... Que no hay vuelta atrás... Tu amiga hoy es mi paz... No ves... Tengo que verte por hoy... Solo un segundo... No intentes... Digarme... Soy yo... Te perdí... No voy... No vas... A deshacerte... Tan... Fácil... De mi sentir... Lo sé... Que a mí... Tu amor... Salteas... Mis trampas... Sin saltear... Confías... Confías... Que desistí... Que error... Tengo... Que verte... Por hoy... Solo un segundo... No intentes... Que ya... Soy yo... Soy yo... Como no... Pudiste... Ver... Tus agujas... En mi piel... Sin saber... Qué pasó... De nuevo... Qué... Olvidas... Contarle... Siempre... A los demás... Que ignoran... Que ignoras... Sabes... Y en el... Final... Elijo... Lo mejor... Cantar... Tempor... Cantar... Toda... Ya... Desistí... Por... Por... Como no... Pudiste... Ver... Tus agujas... En mi piel... Sí... Sabes... Sabes... Tengo... Que verte... Por hoy... Solo un segundo... No intentes... Llegarme... Soy yo... Como no... Pudiste... Ver... Tus agujas... En mi... Como no... Pudiste... Ver... Eso... Te cuesta ver... Si... Saber... Que pasó... De nuevo... ¡Gracias!